Vamos a meternos con el compacto antes de cerrar la transmisión, entregando a Central Fox. Ataque de Barcelona, Suárez. Se lo pierde Martínez, buena tapada de Forsyth. Lo más claro, la primera parte del equipo de Guayaquil, que terminó clasificándose para jugar la próxima ronda contra Libertad de Paraguay. Segundo tiempo, pelota parada, sale mal el arquero, lanza, la dejan corta. Y en la raya la tira al córner, finalmente Nazareno. Lo que pudo haber sido el único gol del partido para Alianza. Un placer, gracias por su compañía. Sigan con el doctor Buscalia y con el señor Manolo de Tesanos en Central Fox. Gracias y muy buenas noches, América.